Historia del conejo y la tortuga En esta historia veremos que la constancia es lo más importante que podemos tener, ya que por medio de ella podemos lograr cualquier meta que nos propongamos. Era una vez un conejo que era el más veloz de todo el bosque. Todos los animales lo admiraban por su velocidad y nadie se atrevía a retarlo a una carrera. Siempre se estaba burlando de la tortuga, la cual era un animal muy querido por todos. La tortuga, como siempre, era muy paciente y muy determinada en hacer las cosas. La tortuga le dijo, no hay problema, te acepto el reto. Mañana bien temprano empezaremos y correremos de aquí hasta el otro lado del bosque para ver quién de los dos ganará en la carrera. No dudes que te ganaré, conejo. El conejo al saber que la tortuga es muy lenta, empezó a reírse y decir a los otros animales que él iba a ganar esa carrera sin ningún tipo de problema. La tortuga decidió prepararse para la carrera mirando el mapa donde había que caminar más rápido y donde caminar más lento para no cansarse y poder terminar toda la carrera que iba a hacer al otro día. Al día siguiente los participantes, la tortuga y el conejo, estaban en el punto de partida. También muchos animales se unieron en la meta para animar a los participantes de la carrera. El gorila, que es el rey de la selva, dio la partida inicial y dijo partida, empecemos la carrera. Y como hemos esperado, el conejo de inmediato empezó a correr muy rápido, tan rápido que pronto la tortuga ya no lo veía. Tiempo después de estar corriendo, el conejo se creyó el ganador y se distrajo jugando con otros animales, que estaban jugando a la pelota. En un momento, recordó que estaba en la carrera y decidió continuar. Al continuar la carrera, vio a sus amigos los monos burlones y empezó a hablar con ellos de la carrera y de lo fácil que sería ganarle a la tortuga, los cuales le dieron la razón. Al continuar la carrera, el conejo se dio cuenta de que la tortuga estaba muy lejos de él. Si llegaste hasta aquí esperamos que nos apoyes suscribiéndote y dejando un me gusta, así nos animas a seguir haciendo más vídeos. Pasó por una parte del bosque donde vendían galletas y jugo que le gustaban mucho. Se detuvo un momento para disfrutar de ellos. Al comer mucho, el conejo se sintió lleno y decidió descansar debajo de un árbol, el cual tenía una gran sombra y en la parte de abajo una grama que más bien parecía un colchón. Mientras tanto, la tortuga seguía caminando constantemente. Algunos amigos le dijeron que no se preocupara, que el conejo ya había ganado. Sin embargo, la tortuga decidió seguir adelante. Al ver a los monos burlones, los cuales le estaban diciendo que ya el conejo había ganado y se burlaban de él por creer que le podía ganar al conejo, pero la tortuga siguió su carrera sin escucharlos. Finalmente la tortuga vio la venta de las galletas, pero decidió no detenerse y siguió caminando más rápido, ya que en sus planes no estaba detenerse a comer galletas, ya que había guardado energías para la última parte de la carrera. De la carrera, ya que él sabía que la necesitaría, ya que en su plan no estaba la oportunidad de descansar, ya que veía que le faltaba poco a dar la vuelta para llegar a la meta. Se dio cuenta de que nadie había pasado la meta y empezó a ir más rápido, porque vio la cinta que indica el ganador y estaba puesta en la meta. Los animales, al ver a la tortuga que ya iba a ganar, empezaron a gritar, a saltar y a disparar fuegos artificiales, los cuales, con tanta bulla, el conejo se despertó del sueño profundo en el cual había caído después de haber comido. En ese momento el conejo se levantó y dijo, no es posible, perderé la carrera. Ya que creo que la tortuga está muy cerca de la meta. El conejo se paró y empezó a correr rápidamente. Al cruzar la esquina, se dio de cuenta de que la tortuga estaba a punto de pasar la carrera. Solo le faltaban dos pasos y, no importa que tan rápido el corriera, no iba a poder llegar. Al llegar la tortuga a la meta, todos los animales felicitaron a la tortuga, diciendo eres nuestro héroe, ya que le ganaste al conejo. En ese momento el conejo llegó y le dijo a la tortuga, tortuga, me has ganado. Acepto que he sido un animal muy descuidado, ya que no presté atención a lo que estaba haciendo. Y la tortuga le dijo, te lo dije, mi querido amigo, siempre en esta vida hay que ser constante en lo que estás haciendo. Por eso te ánimo a que cada vez que empieces algo, no dejes de hacerlo hasta terminar. Siempre con la meta en terminar todo lo que empiezas. Y desde ese día, el conejo ya no se burlaba de las personas ni las retaba a carrera. El conejo se concentró en ser una buena persona, sin ser una persona burlona ni una persona altiva. Así terminó esta historia del conejo y la tortuga, demostrando que cada vez que nosotros somos constantes en las cosas que queremos hacer, triunfaremos. A pesar de lo difícil que se ponga la meta. Esperamos que hayas disfrutado este vídeo y que hayas aprendido una buena lección. Hasta la próxima, esperamos tu suscripción y tu me gusta.